Señoras y señores, llegamos a Disney World. Vivimos a pasar un fin de semana con la familia en la que yo estoy trabajando en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y a los pocos días de haber llegado me dieron la noticia de que iban a traer a toda la familia de visitas a Disney World. Obviamente me dieron la opción si quería venir o si me quería quedar en la casa. Ni lento ni perezoso, obviamente agarré la propuesta ya que era un viaje totalmente gratis. Y acá estamos. Lo que ven de fondo es el hotel donde nos vamos a estar hospedando y es lo que les voy a mostrar hoy en este video. Es un hotel dentro de los parques, más precisamente en Magic Kingdom y tiene la vista al castillo desde el hotel. En este caso somos 6 personas, la madre, los 3 nenes, un amigo del nene y yo. Una habitación en este hotel está rondando los 1200 dólares la noche, de ahí para arriba. El hotel se llama Polinesia y Bungalows. Bungalows y justamente Bungalows porque tiene Bungalows de cara al castillo de Magic Kingdom. Esas obviamente son las habitaciones más caras del hotel. Nosotros paramos en la parte delantera y el hotel es inmensamente gigante. Te perdés de solo recorrerlo y tiene absolutamente todo lo que busques. Así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Llegando al hotel vamos a ver esa estructura de cemento. Bueno, es la vía de tren que te transporta por todo el hotel e incluso te lleva hasta los parques. Te cansás sinceramente de ver colectivos, autos que te transportan a distintas partes del hotel. Y absolutamente todo es orientado a las películas de Disney. Toda la temática de este hotel está orientada a Hawái, a la playa, al verano. Así que vamos a verlo por dentro. ¡Gracias! 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 El hotel ofrece, en este caso, punto de entretenimiento, tiene spa, pileta climatizada. Tiene un sector de juegos en la playa donde vas a poder armar un beach volley, donde vas a poder simplemente sentarte, relajarte, tomarte algo. ¡Gracias! 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 que es totalmente turístico donde te va a llevar a recorrer absolutamente todo el lago y en este caso con terrible atardecer Cada edificio que se ve es un conjunto de habitaciones el hotel se divide en varias secciones y cada sector donde se encuentran las habitaciones tiene su respectivo nombre y obviamente cada nombre abarca una cierta cantidad de habitaciones esos son los famosos bungalows son los más caros del complejo tienen directamente salida a la playa vista al lago e incluso vista al castillo de magic todo muy temático con la onda hawaiana con esta onda veranera hermosos lugares para poder sentarte a disfrutar para poder tener una vista increíble el hotel te brinda todas las comodidades no te vas a tener que traer tu propia pelota si quieres armar un beach volley o si quieres jugar algo en la playa el hotel mismo te brinda todas estas facilidades sinceramente te perdés de solamente caminarlo es increíble el tamaño de este complejo de este resort todo ambientado con música la gente muy tranquila este es el complejo hotelero polinesia y bungalow resort obviamente no te incluye comida no te incluye absolutamente nada sino que los departamentos están equipados para que vos mismo puedas cocinar nosotros esta noche nos pagamos una cena all inclusive en uno de los restaurantes el cual tenemos que ir mediante un colectivo y vamos a ver si verdaderamente compensa lo que pagamos con lo que nos dan de comer antes que nada bueno agradecerles porque llegamos al millón de seguidores en tiktok y obviamente sin ustedes esto no hubiera sido posible así que si todavía no perteneces a esta comunidad te invito primero a que te suscribas acá en youtube y que me puedas seguir en todas las redes sociales que aparezco nacho de viajes ya a partir de mañana empieza lo lindo empiezan los parques vamos a ir a magic kingdom, epcot y hollywood así que dejame en los comentarios qué es lo que querés ver de cada parque y si verdaderamente te giras a este hotel de 1200 dólares